Yo, 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 así dejo lo que no caen Traigo la sustancia, no podés conmigo, tengo la elegancia Así lo hacemos, mi freestyle es elástico Y si sos más pesada, vas a caer más rápido Sí, voy a caer más rápido, pero con todos los puntos Vos sabés que a vos, negro, te pongo los puntos Vos sabés que esto es un asalto Sí, negro, a vos te estoy mandando para el banco Me estás mandando para el banco, así yo no me estorbo Mientras si me manda al banco, yo lo robo No es así, yo lo prosigo Si me pones un punto, doy dos más y soy un punto suspensivo Punto suspensivo, vos sos un pelotudo Me entendés, te falta flow como peludo Me entendés, a vos te dejo nulo Ya, ya parece el flow de hulo No parece el flow de hulo Sino que tus rimas son del cartucho Así lo hacemos, yo tus rimas no las escucho Ya como el pescado Sí, con pescado, ya la quería agotar Vos sabés que a mí nada me va a parar Ese pingo lo dejé en el pasado Vos sabés que yo acá te estoy ganando No sabés tampoco improvisar Ya sé que fue muy difícil hacerlo parar Así lo hacemos, te rimas con la elegancia Y no podés hacerlo si te enamoras con la fragancia Con la fragancia pero te falta elegancia Vos sabés que no podés con toda mi vagancia A vos te falta la fragancia Mejor anda y tomate un gancia ¡Tiempo! ¡Suy culiao! ¡Muy r Culea! Yo, 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 acá yo vengo y me voy a llevar el trofeo Vos sabés conmigo, no jodés negro, sí, porque te estoy bailando, sí Así lo hacemos, vos tenés diarrea, si me bailás mejor bailame la macarena No tenés nada que ver, así lo hacemos, no estoy solo estufa Pero yo soy el peso pluma El peso pluma, pero si ni siquiera sos flaco, mirás, sos un banco Sos cualquiera negro, te haces el flaco, andás, sos tremendo gato Yeah, yeah, así lo hacemos, nosotros nos entretenemos, nosotros nos mataremos No sé qué hablas, si sos, no sos versátil y no podés competir con un sí, ágil es Ay, ya te trabas, a la nenita le agarra vergüenza Y era yo la que no se animaba frente a tanta audiencia, la concha de la ciencia No podés rapear y si me trago porque me contengo para no poderte bardear Bardeame, bardeame, bardeame La rima preparada y así con todos los bardos, no dejarte mal parada Mal parada, pero mal parada ya estoy, vos sabés que yo me la banco a todos negros No me importa lo que digas, yo me defiendo siempre con la rima Con la rima, esta se sonroja, está mal parada, camina sobre la cuerda floja Así no note un brinco, yo sé que sos el oso del cerco ¡Tiempo! ¡Y el elefante! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Vase! ¡Vasa a verse! ¡Puta de mierda!